amigos del canal en venir hay fallos de carlos me encuentro en la ciudad de nueva york estamos en el madison square garden y pues vamos a ver a la leyenda de nueva york billy joel y bueno pues ya y de hecho ya le hice aquí esta onda al comercio informal en playera del concierto de playera original del concierto original pero es que estaba muy buena la oferta entonces bueno vamos a entrar al madison square garden y les digo que más sigue no se despeguen esto es en vivir un balón de las calles que no se despeguen esto lo haremos en la zona de la ciudad 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 que no se despeguen el atleta Este es el mítico Madison Square Garden, estamos viéndolo por dentro. Es la casa de los Knicks de Nueva York, del básquetbol, del NBA, de los Rangers de Nueva York, de la liga NHL, del hockey. Y bueno, también es el lugar donde Billy Joel tiene el récord de 118 presentaciones en vivo para un solo artista, lo cual es todo un récord aquí. Y en este recinto se han presentado personalidades como Elvis Presley, como Frank Sinatra, como Michael Jackson, como el que a ustedes se les ocurra, se imaginen. Y bueno, pues Billy Joel es el rey acá, él es nativo de Nueva York. Y pues fue toda una suerte coincidir en la visita a la ciudad de Nueva York que estuviera Billy Joel. Y pues lo mejor de todo es tener la oportunidad de venir a verlo en este lugar. Este obviamente ahí están los boletos de los más pudientes, el escenario está ahí al fondo, es un escenario redondo. Entonces las personas que están atrás pueden ver algo. Y bueno, podrán ver que estamos muy cerca de los palcos. Entonces, pues esperamos mucho del concierto. El tratamiento acústico está bien interesante, como todo termina así como en una pequeña parábola. Y eso le da mucho buen sonido a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a esperar el concierto y a ver cómo nos va. Bienvenidos a la ciudad de Nueva York City. Bienvenidos a Madison Square Garden. Y la vez que yo estaba aquí, ellos me quedaron en mi casa. Porque todos saben que no estoy fuera de casa. No, 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 no. No, 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 no. Este no era ninguna un hit single. Este era lo que se llamaban de un álbum. No, 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 no. Es lo que se llamaban, beginning. 1, 2, 1, 2, 3, 4 I know what they're saying But it's the same thing Who's who? All the waiters in your bright cafe Eat and take Some shops around I'll take it to the Red X Coast She's been living in her own smart world I'll take it to the Red X Coast Sing us a song, young young man Sing us a song tonight But we're all in the mood for a melody And you let us feel all right I'll take it to the Red X Coast And I'll take it to the Red X Coast And I'll take it to the Red X Coast And we're all in the mood for a melody Wow, acabo de terminar el concierto. Duró dos horas, como dos horas y quince. Muy bueno, muy buen concierto. De hecho, prácticamente cantó todas las canciones clásicas. De hecho, sentía yo que me estaban faltando como cuatro o cinco canciones, pero ahora sí que esta parte del Lencor, el epílogo, el Otra, Otra, ahí cantó todas las que faltaban. Muy padre la integración con mucha otra música. Hubo canciones de Bruce Springsteen, de Led Zeppelin, de ACDC. También por ahí cantaron algo de The Eagles. Y aquí todo el público reaccionó muy, muy padre a todas estas canciones. Pues para ser un hombre de más de 60 años, está todavía con mucha pila, la voz muy presente. La verdad es que, bueno, yo lo disfruté mucho, soy muy fan, tengo casi todos los discos. Y este, bueno, pues para mí era un sueño hecho realidad. Ya no me falta ver al jefe y estaré, yo creo que completo para ver a estos artistas de antaño. Vamos a hacer una cosa, amigos del canal en Vinil Hi-Fi. Si este video llega a 350 reproducciones, vamos a subir una canción de este concierto. Si llegamos a 350 reproducciones, estaría bueno. Subiremos una canción especial. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en este recorrido, este vistazo a Billy Joel en el Madison Square Garden, aquí en Nueva York. Yo soy Ricardo Méndez, déjenme comentarios. Ya saben, todos estos, compartan los videos. Tenemos que llegar a 350 si quieren ver una canción de aquí, de este espectáculo. Mientras tanto, nos vemos próximamente aquí en Vinil Hi-Fi. ¡Chao!